Estoy emocionada, esta felicidad no me cabe en el alma, ya voy a ser mamá y les digo a todos los que están viendo este video que no se desanimen, que busquen a su bebé, él los está esperando y les recomiendo mucho a la doctora Betty y a este centro tan maravilloso que es FertiPlace. ¿Y cómo decidieron llegar aquí? Fue pues ya lo último, estaba en trámite de adopción y dije ok, lo voy a intentar, va a ser mi última carta y a la primera pegó. Llegamos a la consulta y pues lo de siempre, pásale al cuartito, cámbiate y en cuanto metieron en el aparato se vieron ahí los dos bebés, las dos bolsitas listas y sus corazoncitos latiendo. Es algo muy bonito la verdad y de verdad, de verdad, búsquen a su bebé y vengan a FertiPlace. ¿Tú venías con la...? De la mentalidad que era uno. ¿Y luego? Fueron dos. Cuando vieron, ¿cómo fue tu sorpresa? Pues no, o sea, fue algo maravilloso, la verdad, fue algo maravilloso y es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Como esposo es un poquito también pesado por tanto hormona o tanta cosa que les ponen y los cambios de... ¿Cómo se llama? De humor. De humor son algo pesaditos, pero en sí los resultados están y no todo es fácil, pero hay que buscar la forma de hacerlo. No tengan miedo, no tengan miedo, marquen, pero ya, así como dicen en el comercial, marquen ya, saquen su cita, hay muchas promociones y vengan a luchar por su sueño, vengan y búsquenlo, si se puede. Un tip muy grande es estar tranquila y confiar en Dios. Gracias. 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 Gracias.